Comienza pero no termina. Los nombres se apagan en el silencio. En un abismo de nubes rodantes, las gotas de lluvia llenan una vasija vacía. Aquellos que no son dignos de ser una vasija, sucumben a su peso convertido en piedra. Se deshace y se convierte en grava. La lluvia torrencial la reduce a polvo. Para tal vasija, no hay una salida. ¿Qué es esta pesada carga? Pero para el que no entra, no hay camino. Aquellos que están por perecer, lo conocen como... Irás usando.